RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto inmediato con el señor Adrián Revilla, el gerente general de la Asociación Automotriz del Perú, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, la red de comunicación regional. Señor Revilla, qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación, muy amable. Gracias, señor Hernández, buenos días, mucho gusto. Bien, ayer tuvo lugar la presentación de la conferencia Retos y Oportunidades en Tráfico y Transporte en la Ciudad de Cajamarca y el Perú, organizado precisamente por la Asociación Automotriz del Perú y la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca, donde se dio cuenta que en las últimas décadas el tráfico vehicular se incrementó en Cajamarca, al igual que en otros puntos del país, y que esto tiene serias repercusiones tanto en el ámbito social como en el ámbito económico. ¿Qué tan grave es la situación en estos momentos en cuanto al transporte en Cajamarca? Hagamos una pequeña diferenciación entre lo que es transporte y lo que es tránsito. ¿Cómo no? El transporte es llevar personas de un grado a otro. El tránsito es todo lo que tiene que ver con la vía, la señalización, la semaforización. Y lamentablemente los diseños que tenemos, los sistemas semafóricos que tenemos, corresponden a los años 50 o antes. Son sistemas muy antiguos, no nos hemos actualizado. Lo que decía ayer el ingeniero Candia, que es ingeniero especialista en diseño vía urbano y todo tema de tránsito, que en la ciudad de Lima tenemos solamente dos semáforos con estándares nuevos internacionales. Por lo tanto, estamos atrasados. Y la ciudad de Cajamarca no es a este problema. Incluso tiene pues muchas calles y muchos lugares donde el tránsito se convierte en una pesadilla. Y algunos atribuyen a este problema a la cantidad de vehículos. Y no es cierto. El propio ingeniero nos lo ha indicado. La razón por la cual tenemos este problema de tráfico es porque hay un mal diseño vial, hay una mala forma en la cual los vehículos se desplazan por las vías, los semáforos no están sincronizados y eso genera pues problemas muy graves que terminan, en el caso solo de la ciudad de Cajamarca, perdiendo más de 100 millones de soles al año. Es una situación muy parecida a lo que ocurre en otros puntos del país, señor Revía. Totalmente. Digamos, tal vez la ciudad que se lleve el premio en esto es la ciudad de Lima, pero tenemos igualmente ineficiencia de tráfico, ¿no? Pero igualmente tenemos la ciudad de Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Huancayla, Cusco, como el caso de Cajamarca, que también tienen estos problemas. Esto es un tema general en nuestro país. Lamentablemente no tenemos una, que es la propuesta de la Asociación Automotriz de Perú, la creación de una agencia nacional de tránsito y seguridad vial que sea la que lidere este camino a la solución. ¿Por qué? Porque esta entidad va a tener que encargarse de fiscalizar y exigir a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales que cumplan con las normas que establece el MTC en materia de diseño vial, que pongan estándares de semaforización en los más modernos, que permitan que las vías fluyan adecuadamente y que los diseños se hagan de acuerdo a las normas internacionales en materia de diseño vial, cosa que no tenemos en nuestro país. Entonces, el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones tampoco fiscaliza esto y se hacen o terminan haciendo obras viales que no corresponden ni solucionan realmente los problemas. Dan la aparente solución de que vamos a llegar a una mejor situación, pero eso no es cierto, no ocurre. Por eso esta entidad sería una entidad autónoma en la cual las personas que están en los municipios a cargo del tránsito dependerían funcionalmente de esta entidad, a semejanza a la Contraloría y la Oficina de Control Interno, que el funcionario depende funcionalmente de la Contraloría, pero administrativamente la entidad es la que le paga. Eso mismo tendría que ir a los municipios. ¿Por qué? Llega el nuevo alcalde, cambia a todos. Y la persona que algo aprendió, comenzó a aprender tránsito, hizo unos cursos, se va y viene otra nueva, y cada vez tenemos un problema porque no seguimos un proceso de desarrollo en materia de lo que es el tema del tránsito para irlo mejorando cada año mejor. Ahora, si vemos esto dentro de la afectación económica, ¿a qué sectores se afecta más? Y esto podría extrapolarse también a otros puntos del país, ¿no? ¿Qué sectores se ven más afectados económicamente, señor Revilla? Todos, sin excepción, todos. Hablemos incluso de las personas. Las personas primero nos demoramos más en llegar a un lugar a otro. Ayer se nos presentó un cuadro en el cual para recorrer la misma distancia en otros países, pasando por el centro de la ciudad, o sea, haciendo una semejanza con la ciudad de Cajamarca. En muchos otros lados se pasa en 10 minutos para recorrer. 10 kilómetros nos pasa por el tiempo, digamos, la distancia que marcaron se hace en 10 minutos. Nosotros esa misma distancia en la ciudad de Cajamarca la hacemos en 30 minutos. Entonces, algo está mal en nuestro diseño. No puede ser que ciudades, por ejemplo, como Madrid, tienen un vehículo por cada dos personas. La ciudad de Cajamarca hemos calculado que tiene un vehículo cada 50 personas. Entonces, algo está mal. Y ese problema de vehículos es el problema del diseño. Y si vamos a las ciudades grandes como el Perú en general, tenemos 11 personas por vehículo. España tiene dos personas por vehículo. Entonces, algo no está funcionando adecuadamente. Y eso es un problema que tenemos que solucionarnos y es perfectamente solucionable. Y como digo, afecta a todos, a todas las personas. El que va a hacer transporte de carga se va a demorar más. En lugar de repartir la carga en menor tiempo, va a tener que... No va a poder cumplir con todo porque se va a demorar más. Entonces, hay una serie de entidades o sectores económicos que se ven afectados por eso, lo cual es grave. Y eso retrasa el crecimiento económico de nuestra propia país. Es una pérdida de dinero por gusto. Ayer me escuchaba tanto al presidente de la Cámara de Comercio y la Construcción, al ingeniero Marco La Torre, como otros especialistas, buscar soluciones. Y se plantea, una de ellas es un centro integrado de gestión de tránsito con tecnología, no solamente en Cajamarca, sino que también esto puede servir para otras ciudades del país. ¿Por qué no se hace esto? Mire, la verdad no tenemos idea por qué no se hace. Le corresponde... Actualmente el tránsito está por norma de nuestra Constitución, a cargo de, por un lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el que da las disposiciones, y por otro lado, quienes se ejecutan son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y en eso tenemos los provinciales y los distritales. Y entonces los provinciales ponen su semáforo, los distritales ponen su semáforo, no conversan. Si nos vamos a nuestro vecino país hermano Chile, lo que vemos ahí es que las ciudades, 13 o 14 ciudades, ellos tienen en cada una un sistema, un único sistema, es la Unidad de Control Operativa de Tránsito, algo así es el nombre, donde lo que se encargan ellos es de tener, de controlar todo el sistema semafórico de la ciudad. Todo Santiago de Chile tiene un solo sistema semafórico, y esta entidad es la que dispone cuáles son los sentidos de las vías, por dónde tienen que transitar las personas y los vehículos, por dónde van a ir los soños, etc. Y se encargan de eso. Los municipios no tienen esa responsabilidad, a diferencia de lo que nos pasa en Perú. Y entonces, cada cuatro años tenemos un alcalde diferente, que se encarga de hacer otro tipo de cosas, déjalo del anterior, y el tráfico lo ven con una preocupación, pero no les da el tiempo. Además, muchas veces no significa la construcción de una obra, entonces su nombre no va a quedar expuesto en la obra, simplemente se trata de hacer rediseños viales en intersecciones, y poner semáforos, y con el semáforo no va a poder poner su nombre, de repente, por esa razón, no les interesa. Entonces, esto, en nuestra opinión, tiene que ser o visto desde una agencia nacional de tránsito, que sea la que les obligue a hacer las cosas bien, porque si no hay sanciones, o esto tendría que pasar a una autoridad que se encargue de este tema. Ya se le ha dicho, en el caso de las ciudades como Lima u otras, que requerimos esa unidad de control de tránsito, que todos los semáforos estén unidos. En el caso de Lima, tendrían que ser Lima y Callao, necesariamente. En el caso de Cajamarca, toda la ciudad de Cajamarca tendría que estar bajo un solo sistema de semáforos, y liderado por una entidad que realmente se preocupe de saber cómo tienen que hacerse las cosas con el apoyo de ingenieros especialistas en tránsito. Bueno, usted señaló algo muy puntual, doctor Revilla, en el sentido que no se cuenta con soluciones a largo plazo, por un lado. Segundo, no tenemos políticas públicas para ese tema fundamental, como es el tránsito, como es el transporte, y cómo es que tenemos que generar sinergia. ¿Por qué no hemos logrado esto? ¿Por qué no somos capaces? Y usted también enumera algo que cada cuatro años los gobiernos locales se van cambiando, ¿no? De diseños, otros rediseñas, otros le llaman reingeniería. Lo cierto es que no hay un plan sostenido para el mejoramiento ni del tránsito ni del transporte. Mire, por esa misma razón, es que, digamos, es la solución tal vez más sencilla y más efectiva que podemos encontrar de acuerdo a la forma en la cual se ha establecido nuestro sistema político en el Perú. Es la creación de la Agencia Nacional del Tránsito que lo que va a hacer es que los funcionarios que ven los temas de tránsito en los municipios permanezcan. Podrán cambiar los alcaldes, pero esos funcionarios permanecen y esos funcionarios son los que van a ayudar a tomar las decisiones de mejoras en los diseños viales y van a tener que ponerse de acuerdo como alcaldía provincial para poder tener un solo sistema semafórico y no las distritales cada una haga lo suyo, sino que se centralice. Y esta agencia tendrá que, como va a pensar en el tema de la solución al tráfico durante 24 horas, porque va a ser su única función, va a tener que mostrarnos salidas eficientes a la problemática del tráfico. Acabo de ver, por ejemplo, porque aquí la inventiva es muy grande, acabo de ver un semáforo en la avenida, en la avenida Circunvalación, aquí en Cajamarca, que tiene dos flechitas que van apagando, indicando vayas sustancias a la derecha, pero eso se interpreta. Pero es un semáforo que no existe en ninguna parte del mundo, solamente en Cajamarca. Entonces, no tenemos que inventar las cosas, las cosas están. No tenemos una entidad que nos diga cómo hacerlas. Y esos funcionarios que cambian con cada alcalde, hay un nuevo funcionario, genera también definitivamente un problema, porque no son capacitados, no tienen experiencia, no saben qué hacer. Y otro tema grave, a un alcalde se le ocurre hacer un puente, un puente para agilizar el tráfico, y de repente no es la mejor solución. Esta agencia, en el caso de obras grandes, va a tener que evaluar por ingenieros especialistas si realmente es la solución o es algo más barato. Cuando hablamos de tránsito, lo primero que tienes que hacer según la intersección es ver, a ver, hay un problema en esta intersección. ¿Qué podemos hacer? Primero, un letreo de pare, es lo más sencillo. No hablamos de rompermuelles, que son soluciones técnicas. Un letreo de pare. No respetan el letreo de pare. ¿Qué podemos hacer? Un semáforo. El semáforo tiene problemas, entonces tenemos que ver si vamos a hacer doble vía o solamente vamos a permitir una vía o vamos a cambiar los horarios de vías. Van dos vías hacia el sur en la mañana, regresan hacia el norte en la noche dos vías. Hay una serie de medidas. Al final se dice, bueno, esto es más complejo, tenemos que ampliar los carriles. Esto es más complejo, tendríamos que ver hacer un puente. O sea, hay muchas soluciones antes de tomar una decisión final como construir obras faraónicas. En la ciudad, lo hemos visto en muchas ciudades, si simplemente solucionamos el problema de nuestras intersecciones y los dos semáforos, vamos a tener un incremento del flujo vehicular en más del 40%. ¿Y esta agencia nacional que se propone, doctor Revilla, debería ser autónoma para evitar una utilización política? Porque es otro también de los problemas, ¿no? Definitivamente. La propuesta es, primero, la propuesta es que dependa de la presidencia del Consejo de Ministros, que sea una entidad autónoma, que sea una entidad técnica, y que tenga el control sobre lo que es los temas de tránsito a nivel nacional. Para que cada órgano ejecutor, como cada gobierno regional, como el propio Ministerio de Transporte y Comunicaciones, cuando tiene que hacer carreteras, y los gobiernos distritales, ellos cumplan esta normativa. No es una cosa sacada, inventada, porque ya existen otras partes del mundo. Nos hemos basado en la experiencia que existe con la CONACET en Chile, en la Agencia de Seguridad Vial en Argentina, en otras agencias como la que existe en Ecuador, en otras agencias como la Federal Highway Administration en Estados Unidos, que tiene muchísimos años. Ya son experiencias. Y en estos países se ha solucionado precisamente el tráfico a partir de la creación de una entidad cuya tarea principal es tengo que solucionar el tráfico en nuestras ciudades. Si no hay solución barata, que normalmente se encuentran en primer lugar, tendremos que ir a soluciones más caras en construcción de mayor cantidad de vías y otras. Pero eso es posible. Miren, Estados Unidos solucionó que es el mejor país que ha solucionado el tráfico, digamos, inicialmente, después ha habido otro como los europeos, Chile, Argentina, que los siguen mejorando, Brasil, que sigue mejorando. La solución la hicieron así. Primero vamos por el tema de la infraestructura. Tenemos que tener una buena infraestructura y eso no significa carreteras amplias, no necesariamente. Hacer un buen diseño de nuestras vías, un buen diseño de intersecciones, un buen sistema semafórico sincronizado, un buen sistema de señales únicas, no inventadas por cada municipio, únicas, donde se puedan desplazar de forma coordinada y eficiente los peatones, los ciclistas y los vehículos. En eso es las motos, mototaxis, vehículos de transporte público, transporte privado, carga, etcétera. Todo eso tiene que estar bien organizado para que las personas puedan desplazarse. Esa es la infraestructura. Segundo, una vez que la infraestructura está buena, hacer una capacitación para que quienes se desplazan en las vías sepan cómo hacerlo. Y tercero, la fiscalización, porque si no hay sanción, sanción real y efectiva, no simplemente sanción de que te ponen a la papeleta pero no la pago porque es una sanción, tienen que pagarla. Esas tres cosas, infraestructura, educación y fiscalización son básicas para lograr el cambio en el comportamiento en todo lo que es tránsito en nuestro país. Y eso es lo mismo que va a tener que hacer esta agencia, eso es lo que tenemos que hacer en nuestro país. Muy bien, señor Adrián Revilla, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú. Estas presentaciones que ha tenido lugar en Cajamarca también se están haciendo en otros puntos del país porque es importante lo que ustedes están impulsando, están generando de la Asociación Automotriz del Perú. Sí, estamos yendo a las principales ciudades de Perú a explicar esta problemática para que también las autoridades tomen conciencia del problema y sepan que parte de la solución está en sus manos. Yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con nosotros señor Adrián Revilla, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú. Ha sido un gusto conversar con ustedes, muy amable. Muy amable, buen día. Buen día, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.